La vida es un carnaval La vida es un carnaval Todo aquel piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Tiene que vivirla todo aquel piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay que llorar La vida es un carnaval Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo